¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Yo soy Daniela y por este video les traigo un haul de la tienda de Stationery Pal. Va a ser el último haul del año, no sé cuándo vuelve a ser hauls, así que va a ser bastante grande. Aparte de que en este video hay una sorpresa si son de México, así que quédense hasta el final. Recuerden que todos los links de las cosas, por si algo les interesa comprar, quieren darse una vuelta por la página para checar qué más tienen. Y toda la información aquí abajo en la descripción. Aparte de que tenemos código de descuento que va a estar apareciendo aquí en la pantalla por si les interesa también comprar algo. Pero bueno, vamos a comenzar con el video de una vez. Bueno amigos, como pueden ver son bastantes, bastantes cajas. Todo esto no es porque sean demasiadas cosas, tampoco se me espante. Pero la mayoría de cosas las pedí para ustedes porque al final de este video hay sorpresitas y son de México. Así que vamos a comenzar con la primera caja. Ya saben que esta tienda siempre envuelve sus cajas muy bonito. El papel de burbujas es de corazones y le pone demás decoraciones. Lo primero con lo que vamos a comenzar son con estas reglas metálicas de 15 centímetros, pero que después al abrirlas se vuelven de 30. La verdad es que yo prefiero muchísimo estas reglas que son pequeñas y que de luego puedes hacer más grandes. Porque siento que son muy prácticas para el estuche. Algo que tal vez si no soy muy fan es que sean de metal porque ya saben que hacen un ruido medio molesto cuando se caen. Pero siento que es de muy muy buena calidad y es muy práctica. Aparte el diseño está muy padre. Después seguimos con estas notitas adhesivas. Ustedes siempre me preguntan dónde pueden conseguir cosas para decorar sus apuntes, su agenda, su bullet journal, hacer tarjetitas. En este tipo de tiendas es donde ustedes consiguen estos paquetitos. Por ejemplo, estos son de notas adhesivas. Más que nada como para separadores. Yo lo usaría para separar en los libros los temas. Por ejemplo, si estoy estudiando o simplemente para decorar en el bullet journal con alguna temática rosa. Como traen varios tonos se verían muy muy bonitos. Después también están estas washi tapes que la verdad es que se me hicieron muy muy originales por los diseños. Como pueden ver no son washi tapes de colores lisos o algo tan común. Después también tenemos estas otras que son set morado y las blanco y negro que ahorita les voy a explicar para qué son. Las azules, las primeras venían en estos paquetes con varias de distintos grosores. Pero el detalle que está súper bonito es que tienen partes que son como holográficas. Que con la luz reflejan así como arcoiris y están muy muy bonitas. Esta es la cantidad de producto que trae. Siento que no es mucho pero bueno tampoco el precio es muy elevado. Creo que es lo suficiente como para una washi tape de ese estilo. La calidad es muy buena. Se sienten muy suavecitas. El diseño como pueden ver les digo que es brillante. Y los colores son bastante vivos. Después tenemos este set morado básicamente porque la mayoría de las figuritas que trae es morado. Tienen de varios colores. Son algo transparentes. Y por último tenemos estas que son para colorear. Así como ustedes la escuchan la pegan y ustedes la colorean por eso es que viene en blanco y negro. Después seguimos con estos My Liners. Ustedes ya los deben conocer. Siempre los muestro aquí en el canal. Pedí estos dos paquetes para poder dárselos a ustedes. Y para seguir recomendándoselos porque de verdad que siento que son unos plumones muy buenos. Aparte que por los colores que traen pueden ser usados como marca textos, resaltadores que en sí sería su función. O como plumones porque son doble punta. Entonces creo que con un paquete de estos puedes hacer apuntes y combinaciones muy cool. Después tenemos todos estos stickers que la verdad es que son nuevos. Yo no sabía que tenían porque aparte son de la misma marca de la tienda de Station Airpods. Me mandaron muchísimos, muchísimos modelos. Como pueden darse cuenta hay unos que son transparentes y otros que tienen el fondo blanco y vienen por temática. Son muy pequeños pero también eso te da como que mucha variedad. A mí mis favoritos fueron estos que son como de marcas de plumones. Siento que para decorar el bullet journal están geniales. Después tenemos estos dos blogs. El primero es un blog de notas en el cual ustedes pueden escribir como listas de cosas que tienen que hacer. Creo que esto es muy útil para organizarse diariamente. Y el segundo son unas notitas adhesivas. Las primeras no tienen adhesivo. Estas sí de mármol. Creo que están muy muy bonitas para decorar, para hacer apuntes, para el bullet journal. Y aparte el pegamento está resistente. Algo muy importante es que el pegamento esté resistente pero no tanto como para llevarse parte del diseño de la hoja de abajo. Así que está perfecto. Después seguimos con estos dos paquetitos de plumas que básicamente los pedí para hacer la comparación. Yo ya he usado la Sarasa pero las Pilot Juice nunca las usé. Yo pensé que eran colores parecidos. Lo que sí tienen bastante parecido pues es la punta. Ambas son punta muy muy fina de punto 5. Y como pueden ver pues los colores son como que parecidos ¿no? Ambos paquetes traen una pluma blanca. El bolígrafo en sí es bastante cómodo y traen su puntita de protección. Una vez que comencé a hacer la comparación de los colores fue donde vi la diferencia. Básicamente las hebras Sarasa son un poco más rasposas al escribir. Son las únicas que yo he probado más tiempo. Mismo las que estoy usando para la prueba son las que yo ya he usado, no las nuevas. No llevo tanto tiempo usándolas y siento que ya van dejando rastros así como que sin pintar como se puede ver en el video. Pero es que los colores son algo que me encanta, de verdad son muy muy bonitos. Y cuando usé las Pilot Juice y las empecé a probar para poner los colores, me di cuenta que son muchísimo más suaves que las hebras Sarasa. No se sienten que se te vayan a cortar ni nada, la tinta es muy fluida. Pero los colores pues sí cambian bastante porque las Pilot son neones y las hebras Sarasa son pasteles. Yo pensé que iban a ser parecidas, pero pues ya fijándome así. Las Pilot el único color que se parecería sería el rosa, el morado y el azul, los otros dos sí son neones. Y bueno, del blanco no es la mejor pluma blanca de ninguna de las dos, pero puede funcionar. Ya sería que ustedes eligieran qué paquete les gusta más. Después seguimos con los Pentelfu de Touch. Estos son plumones para hacer lettering en pequeñito, de los de punta pincel. Apenas sacaron nuevos colores y son los de este paquete, si no me equivoco incluso faltan otros más. Pero este paquete de 6 creo que está bastante bien también. La punta es como una gomita en pequeño. Aquí pueden ver más o menos ustedes cómo es que pinta y cómo es que se dobla. Es bastante flexible, creo que está muy bien si ya sabes manejar un poco el lettering. Aparte con estos nuevos colores creo que tienes mucha más variedades, son muy muy buenos. Después tenemos los Click Art, que estos son relativamente nuevos. Yo nada más tenía un paquete y aquí están los otros dos. Son uno de colores pasteles, uno de colores normales y otro como de colores oscuros. Lo curioso de estos es que son de punta retráctil, pero no se secan. O sea, no tienen tapa, son plumones punta bala, pero no se secan. A mí me gustan mucho porque siempre he sido fan de escribir palabras en los apuntes con colores, no tanto de usar resaltadores. Entonces creo que este tipo de plumones de punta delgadita, así de varios colores, está perfecto para eso. Lo malo es que sí siento que conforme los vayas usando, pues se va a hacer más gruesa la punta y eso va a dificultar un poco más el escribir. Aquí está la comparación, por ejemplo, con un crayola de punta fina y con un estabilo .88, que es el más delgado que conozco, que es como un estilógrafo. Este tipo de punta de estilógrafo es mi favorita para escribir palabras porque asemeja mucho a un bolígrafo normal, pero a los otros les digo que también funcionan para escribir y obviamente para dibujar y hacer detalles con ese tipo de punta. Creo que son buenos plumones por la gama de colores que trae, pero tampoco es como que sean imprescindibles. Siento que hay muchísimas marcas con ese tipo de punta. Algo que sí es que el precio se me hace un poquito elevado. Después tenemos los Zig Brushables, que como ustedes saben, son mis plumones punta pincel favoritos. Más que nada por su diseño, el hecho de que traiga dos colores en un mismo plumón se me hace algo muy interesante. En la caja dice que del lado más claro es como si fuera el 50% de tinta del lado más oscuro. Es como que el mismo color, pero más clarito. Entonces siento que es muy práctico porque es como si llevaras dos plumones y ocupa menos espacio. Lo único malo es que por el hecho de que sea la misma tinta compartida sí se te acabaría más rápido. Pero la calidad de la punta es increíble. Después seguimos con las Pentel. Estas plumas yo no las había probado. Dice que son dual metallic, que escriben en negro y que tienen brillitos. Lo que pude notar a lo largo de lo que lo estuvo probando es que son plumas normales de las de gel que escriben con brillitos en papel blanco, solo que van dejando destellos de otros colores. Por ejemplo, la que es tinta negra tiene destellos de brillitos rojos, la que es rosa tiene brillitos verdes y así en la tapa te va diciendo qué tipo de glitter tiene o qué color, qué combinación de colores es. Pero al probarlas en papel negro fue cuando me sorprendí y me di cuenta de que en papel negro pintan del color de los brillitos. No se ve en la tinta base. Por ejemplo, la negra pintaba en la hoja negra rojo porque sus brillitos son rojos y la tinta negra no se veía. También está, de ejemplo, la pluma verde que pintaba azul porque sus brillitos son azules. No se veía la tinta base que es la verde. La morada pintaba rosa, sus brillitos son rosas y la rosa pintaba verde porque sus brillitos son verdes. Creo que está muy padre porque es como obtener dos plumas en uno. Después seguimos con el paquete de Monami Plus Pen 3000 de 36 colores. Este paquete yo ya lo tenía así que también voy a andar sorteando unos por ahí. Son más que nada tipo estilógrafos. Tienen una punta muy muy finita pero se volvieron populares porque también pueden ser usados para hacer lettering aunque no es su principal función. Entonces necesitan tener cuidado. Pero aquí pueden ver más o menos qué colores hay y cómo se vería el lettering. Después también me mandaron estos super tips. Estos ya los deben súper súper conocer. Es el paquete de 20. Después también está este estuche que creo que son de los modelos más funcionales y aparte la calidad está increíble. Me gustó bastante. Tienen varios colores. En la parte de enfrente tiene una bolsita y después cuando lo abres queda algo así. Tiene un cierre con una red para que ustedes puedan guardar ahí varias cosas. Después otro cartoncito que está bastante rígido en donde pueden guardar las plumas que más usen. O bueno es la distribución que yo le daría. Y en la parte de abajo pondrían todas las demás plumas. Algo súper cool es que tiene otro cierre para que esta parte se pueda hacer más grande. Y aquí ustedes lo ajustarían dependiendo de la cantidad de plumas que quieran llevar. La calidad de la tela, de los cierres, de las costuras y todo creo que está perfecta. Después también tenemos estos Tombow Dual Brush la gama de colores vivos. Creo que se llama Bright Palette. Los Tombow yo creo que son de los mejores plumones punta pincel pero por el precio yo sí considero que sería algo para cuando ustedes ya tienen un poco de habilidad, cuando ya practicaron un rato. No creo que sea para principiantes. Por el tipo de punta siento que los podrías maltratar bastante como yo cuando inicié. Así que en experiencia propia les comento que si ya tienen un poco de práctica les recomiendo muchísimo que los usen. Después también están los estilógrafos Sakura Pigma Micron. Estos son mis estilógrafos favoritos. He probado con varios porque pues desde la secundaria llevaba dibujo constructivo y ahí los probé. La verdad estos fueron los únicos que me gustaron. Son permanentes, no manchan si le ponen agua o plumones. Una punta de una calidad muy muy buena y bastantes tamaños de punta. Después también pedí estos dos Sigfudevillori. Son plumones punta pincel pero pues yo no los había probado. Vi que los vendían individual. Así que decidí pedir estos dos para probar su punta y poder hacer una comparación más amplia entre todos los que ya he probado. La verdad es que su punta es muy muy suavecita. Es muy flexible como pueden ver aquí en el video. Es de muy buena calidad. Yo sí los ando comparando con los Sigfudevillori. Después también están estas tres plumas de gel que yo pedí para hacer la comparación. La primera es una Pentel Energel 0.5. La verdad es que fue muy muy suave escribir con ella. La segunda es una pluma Muji o Muji. Y la última es una Uniball. Las tres fue muy cómoda escribir con ella. Bastante suaves. La verdad de hecho cuando escribí me pude dar cuenta de que la Pentel es un tono azul en vez de negro. Yo no me había fijado. También al momento de secarse creo que se tardan más o menos igual. Aunque bueno la Pentel es la que menos manchó. Incluso con el resaltador la Muji y la Uniball mancharon muchísimo. La Pentel fue la que mejor trabajó. Igual tengan en cuenta que el hecho de que manche una pluma también tiene que ver con el papel que tanto absorbe la tinta. No nada más es del bolígrafo. Algo súper cute es que siempre mandan también pins y gomitas en los paquetes. Después en la segunda caja más que nada vienen estos cuadernos. Estos primeros dos son los que yo estoy usando para el bullet journal. De verdad se los recomiendo muchísimo. El gramaje de las hojas está genial. La calidad de la portada también. Ahorita sacaron muchísimos más colores. Ya no tienen solo los básicos. También sacaron azul, morado, rosa y demás tonos muy muy bonitos y pasteles. Así que yo les recomiendo que se van a dar una vuelta por la página. Como pueden ver, este tipo de hojas resiste pintura acrílica, acuarelas... Entonces para el bullet journal o art journal está perfecto. Después también están estos otros dos cuadernos que son de la marca Cocuyo Campuyo. Yo la verdad cuando los pedí pensé que iban a ser tamaño profesional grandes pero eso fue mi culpa por no leer el tamaño. Las hojas son bastante delgaditas diría yo. Como pueden ver aquí hice la comparación con una pluma de gelo, un resaltador y un plumón crayola que creo que es el más general. Y sí se llega a traspasar, entonces no la daría como para hacer apuntes con plumones. Yo lo usaría como para hacer ejercicios y estudiar cosas de matemáticas o algo así. Después también están estos dos blocs que de hecho pedí justamente para lo que dije que iba a usar las libretas anteriores. Más que nada para anotar cálculos rápidos o cosas así. Creo que siempre es bueno tener un blocito a la mano y de hecho tienen de varios tamaños. Después también están estos cuadernos que son los que yo he estado usando este semestre para materias como matemáticas y laboratorio. Tienen de puntitos, de cuadrícula. La verdad es que siento que el diseño está muy muy bonito porque es bastante simple. Simplemente la carátula es transparente y se ve lo de adentro. Ustedes eligen si quieren de raya, puntitos, en blanco y el tamaño. Tienen otro más pequeño que este pero creo que eso está perfecto como para hacer apuntes para la escuela. Aquí ustedes pueden ver cómo es que yo uso plumones y no se traspasa, entonces las hojas también son muy muy resistentes. Así que pedí estos para seguirlos usando el siguiente semestre. Después también pedí esta mochila amarilla que la verdad se me hace muy muy bonito. Es un estilo parecido a la Kanken. La calidad es muy muy buena y aprovechando pedí algunas para la sorpresa del final que pues ya verán. Tienen muchos colores también. El tamaño está perfecto si llevan pocas cosas a la escuela, pero tampoco se ve que le quepan tanto. Así que más o menos cálculenle ustedes si es que le sería funcional, pero la calidad está excelente. Y ahora les voy a explicar de las sorpresas. Si es que son de México, les traigo un sorteo. Voy a estar regalando dos paquetes con varias cosas de papelería aquí en YouTube y también voy a hacer otro sorteo igual nacional en mi Instagram que va a estar apareciendo por aquí en la pantalla para que vayan a checarlo por si quieren participar y tener más oportunidades. Pero bueno, estos son los dos sets que voy a estar dando aquí en YouTube. Lo único que tienen que hacer para participar es estar suscritos al canal, tener la campanita activada, darle like a este video y dejar un comentario en este video donde diga estos datos que están apareciendo en pantalla. Tienen que poner su nombre, de qué estado de la República Mexicana son, por qué les gustaría ganar. Y algo muy muy importante es que dejen un dato de contacto. Yo les recomiendo que sea su Instagram, dejen su usuario bien escrito, asegúrense de que esté todo todo bien. Hay muchas personas que sé que no tienen Instagram, entonces me serviría también si pusieran su correo electrónico. No me dejen Facebook, número de teléfono o cualquier otra red social porque siento que es algo peligroso y yo no tengo la posibilidad de contactarlos por otro lugar que no sea por correo o por Instagram. Con ese comentario y todos los demás pasos ya estarían participando. Yo voy a anunciar a los ganadores en una publicación aquí en YouTube el día lunes 30 de noviembre del 2020. Así que les deseo mucha suerte, ya saben que me encanta hacer este tipo de sorteos para devolverles un poco del apoyo que ustedes me dan. De todos modos, si tienen alguna otra duda pueden checar la descripción porque ahí voy a dejar más detalles del sorteo. Y eso fue todo por el video de esta semana, espero que les haya gustado. Como les digo, no sé cuándo vuelva a ser un haul, yo creo que hasta el próximo año, pero no se preocupen porque sorteos seguirá habiendo. No olviden darle un like a este video si les gustó, también suscribirse al canal y seguirme en todas mis redes sociales que están apareciendo por aquí en la pantalla. Yo los veo en otro video. ¡Adiós!